En un Hércules 218 de la Fuerza Aérea Estadounidense fue extraditado Peter Detmer, considerado el hombre más buscado en 50 estados del país norteamericano. Pudimos que percatar que este ciudadano tenía 131 cargos en su contra, su mayoría de estos cargos por abuso sexual. Y es que sus principales víctimas eran personas con discapacidad. La última denuncia colocada en su contra fue el 10 de junio de 2016, cuando la policía del estado de Colorado recibió una llamada en la que alertaban que una mujer incapacitada había sido víctima de agresión sexual. Y aunque el hombre de 69 años fue arrestado en ese momento, pagó una fianza de 2.000 dólares y luego desapareció. El ciudadano prácticamente era buscado en los 195 países, miembros y afiliados a Interpol. El FBI entonces emitió una alerta roja para su captura y gracias a las alianzas mundiales, Peter Detmer fue capturado en Cuenca el pasado 27 de abril del presente año. Había estado desde el 2019 aquí en el país, no tenía la identidad falsa, sin embargo se utilizaba un alias. Apenas el 23 de noviembre último, la Corte Nacional de Justicia dispuso la entrega del ciudadano, que mantenía abierta una orden de extradición. Fueron más de 20 delegados de Estados Unidos los que llegaron a territorio ecuatoriano para extraditar al hombre y hacer justicia. Uno de los casos de conmoción en el Estado, tanto es así la importancia que también le dieron con nuestra detención, que Estados Unidos envió un avión para que se realice la extradición pasiva de esta ciudad. Con este trabajo realizado por la Interpol, Peter Detmer se convierte en la segunda persona extraditada desde Ecuador a Estados Unidos en los últimos 27 años. En Quito, Karina Amaguaya, RTU, el Canal de las Noticias.